Yo, poder santo, debemos tener cuidado con las cosas que hacemos cada día Yo, recordemos que Jehová está con nosotros Yo, poder santo Piensa lo que haces, no te quedes ni un instante No seas quien del mañana, tú te quedes como estante Piensa lo que haces, a Dios tienes que alabarle Pa' que cuando llegue el día ya tú sepas adorarle Piensa lo que haces, no te quedes ni un instante No seas quien del mañana, tú te quedes como estante Piensa lo que haces, a Dios tienes que alabarle Pa' que cuando llegue el día ya tú sepas adorarle Sepas adorarle cuando llegue ese día Pa' que sientas la presencia de Jesús en Mesías En Cristo tú tienes el poder verdadero Para llenar las almas de la sangre del Cordero Pienso que en esto te hablo y no miento Me dejo yo llevar porque yo soy el instrumento El tiempo está corto, no me quedo como un tonto Yo sigo para adelante porque Cristo viene pronto Imagínate que ahora Jesucristo está a mi lado Es el amor tan grande que murió crucificado Sembro perdón en mí y me aparto de lo malo De lo malo Piensa lo que haces, no te quedes ni un instante No seas quien del mañana, tú te quedes como estante Piensa lo que haces, a Dios tienes que alabarle Pa' que cuando llegue el día ya tú sepas adorarle Piensa lo que haces, no te quedes ni un instante No seas quien del mañana, tú te quedes como estante Piensa lo que haces, a Dios tienes que alabarle Pa' que cuando llegue el día ya tú sepas adorarle Con tu vida ya es tiempo, dime lo que vas a hacer. Seguirás hacia adelante o vas a retroceder. Después tú en la calle lo escucharás. Que mi hermano prosperó y yo no sirvo para nada. Conocen todo tipo de avioneta, pero no conocen el tiempo de Dios para sus metas. La verdad siempre saldrá al aire. Sigue para adelante que ya se está haciendo tarde. Dime qué vas a hacer cuando venga su venida. Arrepentirte y no encontrarás salida. Muchos se vengarán y dirán que eso es mentira. Porque tengo veinte siglos esperando su venida. Saben que el rey desde arriba lo vigila. Jesucristo solo espera de su padre autoridad. Cuando llegara a este mundo y destruirá la maldad. Destruirá la maldad. Acepta lo postrado que él te ama de verdad. Solo dale tu palabra que a ti te cambiará. Te mostrará. Piensa. Ya tú sabes quién es, Dios. Jesucristo. No se hace responsable. Recuerda. De las palabras que nosotros tomamos. Poder santo. Poder santo. Jesucristo. Es Jesucristo. El hijo del rey de reyes. Señor. Señor. Dios. Dios. Gracias por ver el video